Pues a propósito, el coordinador de derechos humanos del Ministerio de Defensa sostiene que esta secta de adoración a los extraterrestres ha sido la que le ha permitido al ejército bajar sus indicadores en cuanto a los falsos positivos. La relación de esta con los militares colombianos es más estrecha de lo que se pensó, pues hasta el ministro de defensa los ha condecorado. Este video publicado en la página oficial de la secta revela que el vínculo entre la cienciología y los uniformados en Colombia iría más allá de esta imagen. La condecoración hecha por el general retirado Carlos Ramiro Mena al líder mundial del movimiento, David Miscavige, que causó tanto revuelo esta semana, no habría sido un hecho aislado. El 12 de marzo de este año, la autodenominada Iglesia, que busca liberar a la humanidad de las larvas alienígenas causantes de su fracaso y traumas, publicó este video en el que los hermanos Sandra y Felipe Poveda, creadores de la llamada Fundación Jóvenes por los Derechos Humanos en Colombia, capacitan a los soldados del país en distintos batallones, de acuerdo con ellos, para poner fin a años de violencia en el país. En el video, la pareja de hermanos aparece reunida con el teniente coronel Armstrong Polanía, quien se desempeñaba como jefe de la Escuela de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Defensa, un destacado y autoproclamado cienciology. Y así como hermanos, continuaremos la expansión. En registros oficiales de prensa se afirma que el Grupo Jóvenes por los Derechos Humanos de Colombia hace parte de Unidos por los Derechos Humanos, una organización apoyada por la cienciología. ¿Cómo tenemos esto que nos ha pasado? Las capacitaciones a los soldados tendrían como propósito reducir los falsos positivos, labor por la que Sandra Poveda, creadora de dicha fundación, apoyada claramente por los cienciologies, fue condecorada en 2015 por el actual Ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas. Según su propio reporte, las charlas y cartillas entregadas a los uniformados habrían contribuido a reducir un 96% las violaciones de derechos humanos de las Fuerzas Armadas. Desde entonces, hemos difundido este mensaje a más de 350.000 miembros de las Fuerzas Armadas colombianas. Las redes sociales de la fundación muestran que las capacitaciones han seguido y es claro su interés por los uniformados activos.